¿Qué significa ser un bíblico, por ejemplo? Él está diciendo que él puede determinar lo que su esposa puede hacer. ¿Y dónde? Quiere que le respondamos lo que él quiere oír, pero tal vez no. Pero yo le estoy diciendo, yo no estoy diciendo... Es que pregúcheme. Bíblicamente es el proveedor. El proveedor es el que representa a la familia, es su rol. Decir que no es la Biblia quien dicta los soles, hay que balancearlo, porque entonces si la pareja no dice la palabra, como el estándar... Dice don Ariel desde Argentina, lo que habíamos mencionado ahora, esto está interesante. Si yo quiero tener una familia bíblica, ¿debo permitirle a mi esposa que trabaje...? ¿Qué diría usted, Pastor Alejandro? ¿Y por qué a mí? Lo primero que hay que definir es que... Justamente por eso. Lo primero que hay que definir es que es una familia bíblica, y eso nos llevaría muchísimo tiempo. Pero lo extraño es que en su pregunta está definiendo una familia bíblica y está especificando que la mujer trabaje. Y pareciera que hay un conflicto ahí en que no sabe si la mujer quiere trabajar, su esposa, o él no quiere que trabaje. En fin, en eso no lo sabemos. Pero que una mujer, la esposa, trabaje fuera de la casa porque se trabaja mucho dentro de la casa, por si acaso, no hace menos una familia bíblica que otra. Yo creo que es un concepto equivocado que si la mujer sale a trabajar fuera de casa, la familia se desintegra o que no se convierte en una familia bíblica. O sea, que está dentro del concepto de que como el hombre es cabeza, es el que tiene que trabajar, proveer y todo, y la mujer en la casa. Si lo puede hacer y tiene el privilegio y su esposa puede quedarse atendiendo a los hijos en la casa, pues qué bien que le dan los recursos económicos para hacerlo. Pero hoy en día hay una necesidad, la economía implica y también el avance de la mujer en la sociedad que trabajen fuera de casa. El señor presidente no está de acuerdo. No, estoy de acuerdo en lo que dijo el pastor Alejandro ahorita. Lo que pasa es que qué significa ser un bíblico. Por ejemplo, si nos vamos a la letra de la Biblia, la mujer te tendría que decir, señor, yo no podría permitir que Juanita me llame Jonás, tendría que decir, señor, ¿verdad? Porque eso dice la Biblia. A mí que me silba, me atrapa. Y yo voy. Bueno, con un silbido yo no hago caso. O sea, no sería bíblico. Un silba pasible, sí. Si nos vamos a la Biblia, si nos vamos a la Biblia, la mujer se salvará teniendo hijos. Yo creo eso todavía. ¿Eso es bíblico? No, pues eso es bíblico. Si nos vamos a la Biblia. Eso está en la Biblia. Estoy diciendo que si nos vamos a la Biblia. Bueno, es el problema. ¿Cuál es la enseñanza? Si nos vamos a la Biblia, que calle la mujer en la congregación y que pregunte en casa, ¿verdad? Si nos vamos a la Biblia. Pero la mujer no sabe ni leer ni escribir en aquel tiempo. Pero yo le estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo, escúcheme. Yo nada más estoy diciendo que hay que tener cuidado con qué significa la definición. La definición de lo que hay. La definición, exactamente. A mí lo que me preocupa, no es la opinión del hermano Jonás, pero siempre me preocupa. Pero es la pregunta que hace el hermano, ¿le puedo permitir? O sea, él está diciendo que él puede determinar lo que su esposa puede hacer. ¿Y dónde? O sea, la mía no. Yo no sé, las que están aquí, me acuerdo que tampoco. Esclavizando a las mujeres. Correcto. O sea, ¿cómo va a decir? Ella me permite a mí trabajar. Y luego, bíblico no es porque aparezca en una página de la Biblia, sino porque sea la enseñanza sistemática de la palabra. Eso. Si uno puede encontrar un ejemplo este de hablar. Sara le decía, señor, mi esposa en la vida me ha dicho, señor. Y ahí me quedó. Sí, ahí me quedó. No, obviamente, el origen de la pregunta viene sesgado, ¿verdad? Y quiere que le respondamos lo que él quiere oír, pero tal vez no, no yo lo que esperaba. No, pero tal vez es genuina, puede ser que sea una, podría ser. Es que si tiene el concepto equivocado, la pregunta es equivocada. Hay muchas iglesias que tienen este concepto. Uno lo tiene que reconocer, ¿verdad? Que hay iglesias. No, pero trabajar en el mundo bíblico era para la mujer 24 horas. En nuestra sociedad todavía hay contextos. Este, bíblicamente es el proveedor. El proveedor es el que representa a la familia, es su rol, pero no para no tener a la mujer esclavizada. Y la mujer tiene que respetar. No, no, no. Como que respeta. Pero. No, pero históricamente, ¿verdad? El hombre es el proveedor. Históricamente. Estamos hablando bíblicamente. Socialmente y en la Biblia es el rol del hombre. Aunque ha habido un avance en esos conceptos todavía en el fondo. Después de Jesús no. Yo digo. Después de Jesús cambió todo. Sí, cambió espiritualmente, teológicamente tal vez, pero socialmente se le sigue imponiendo al hombre una carga de ser el proveedor. Socialmente. A la vida había que mantenerla, por ejemplo. De hecho, si hay un problema que se da a veces entre la pareja es cuando ella comienza a ganar más que él. Se dan conflictos. Todavía socialmente es difícil manejar eso, pero eso es otro contexto. Sí, cuando él no hace suficiente. Sí, por el machismo que hay. Por eso, por eso es lo que estamos diciendo. Por machismo, no por Biblia. En mi caso, digamos, solo yo he trabajado, ¿verdad? En mi casa, solo yo trabajo. Pastor Orlando, no va a parar mi ejemplo. ¿A qué machismo? Pastor, antes de que usted me cuente una historia triste por allá. En mi caso, yo siempre he trabajado en mi casa, solo yo, ¿verdad? Entonces, para mí el rol de la mujer, porque históricamente para mí no hay ningún problema. Así ha sido en mi caso. Pero yo no fue que le dije a mi esposa, usted no salga a trabajar, usted no vaya. Simplemente fue una decisión que tomamos. Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo y hemos vivido así toda la vida. Yo trabajando fuertemente y ella disfrutando lo que yo hago. Pero, y en mi caso no, pero no significa que uno sea más bíblico que nosotros. Es correcto. Es nuestro modelo. Desde novia, trabaja y nos casamos y siguió trabajando y hasta la fecha. Tiene que ser un acuerdo entre la pareja. Sí, correcto. No fue que leímos la Biblia y dijimos, hagamos esto. No, simplemente es nuestra realidad. Hablaron, conversaron. Yo creo que después de Jesucristo los roles del hombre y la mujer en la casa los establece el hombre y la mujer, no la Biblia. Yo creo que es de común acuerdo, ellos dos. Ellos, ¿cuál es el rol? Conozco hombres que se quedan en la casa cuidando a los niños y van a empezar a trabajar. Y ese es el rol que ellos tienen, no establecido por la Biblia, establecido por el acuerdo que tiene. ¿Cómo dos van a caminar juntos si no se vienen de acuerdo? O sea, ¿qué más que en el matrimonio? Bueno, pero don Jonás, pues si aquella parte... ¿Cómo pueden dos caminar que no están de acuerdo? Correcto. Así que sí es bíblico lo que tú estás diciendo. Correcto, pero tienen que estar de acuerdo los dos. Pero si él dice, no, es que yo soy la cabeza, como me pasó a mí al principio en mi matrimonio. Ya hay el toque de machismo. Es correcto. Casi me cuesta el machismo. Hablando de una historia triste. Mira, es que no me tienen paciencia. ¿Cómo es eso, don Jonás? Sí, el superpastor Delgado acaba de conectar lo bíblico en el comentario de don Jonás. Pero cuidado aquí, porque si el rol es lo que establece la pareja, pues si una pareja no se está guiando por la palabra, digamos, hablando del Nuevo Testamento. Usted está hablando de los roles. En los roles. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 5. Si no hay la... Decir que no es la Biblia quien dicta los roles, hay que balancearlo. ¿A dónde dice en la Biblia que la mujer se quede en la casa con los chiquitos y el que ese hombre salga a trabajar? ¿Dónde dice en la Biblia que trabajen los dos? ¿Dónde dice en la Biblia que trabaje él una a la mañana y ella a la tarde? Ellos toman sus roles de... Es más, el rol de Juanita y mío tiene que ser diferente que el rol de tuyo y de tu esposa. O sea, son diferentes los que vivimos en contextos diferentes, actividades diferentes. La Biblia no establece eso. La Biblia establece el estándar para yo decir... ¿Es todo el acuerdo? El acuerdo. ¿El bíblico? Si yo digo que los roles en mi matrimonio no los establece la Biblia, tengo que especificar como acabas de hacer ahora. Pero la declaración, no la Biblia, es un error en mi sentir porque estás diciendo que entonces la Biblia no es la guía. Entonces la guía nos dice, la guía nos dice, la guía nos dice, tú pónganse de acuerdo y caminen en acuerdo. Eso es lo que nos dice la Biblia, que ustedes establezcan los roles. No han de acuerdo en amor. Y ustedes establezcan los roles. Porque la pareja puede estar de acuerdo a irse a dormir con diferente gente. No, no, no. Porque la Biblia no es la que está guiando. No, 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 no. Es una tangente... Sí, es una tangente. No, 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 no. No, no, la declaración de don Jonás fue los roles los establece la pareja, no la Biblia. Cuidado con eso. La palabra es la base. Sí, tiene los roles de matrimonio. Y los roles establecen muy de acuerdo. Y basado en la base hay un acuerdo. Sí, sí. Pero mi punto es que según en el libro de tal, en el versículo tal, no dice el hombre, ¿verdad? Tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer esto. No lo dice. En resumen, póngase de acuerdo entre ustedes, de acuerdo a las escrituras. Exacto. Ya está. Exactamente. Eso es lo perfecto. Muy bien. Ya está. El presidente ha complicado esto. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.